La peor racha del Deportivo Cali con al floreo es como de té, no le pasaba hace 15 años Deportivo Cali, ¿cómo hacer que el corriente a su carrera le dunte cabeza? Esto y mucho más en las nuevas Depor. Cali News Bueno, y en esta primera noticia, la peor racha del Deportivo Cali al floreo como de té, no le pasaba hace 15 años Por segunda vez que cuenta con el Deportivo Cali, una racha de 6 partidos sin triunfo Esas son además que alcanzó un antirrécord para el club, 4 que es consecuente de la Norte Internacional Deportivo Cali con al floreo ya había estado 6 partidos sin ganar Alcanzó a las 7, pasó entre noviembre y siempre el 20 y 20 en los 12 cupos fueron Derrota 4-1 contra Aguila Durad 1-1 en la Copa Águila 1-1 contra la Equidad 2-0 contra el Sarfi en la Subamericana Partido 1-0 contra la Equidad Luego partido 5-1 contra el Sarfi Luego 1-1 en la liguilla Y ya volvió a ganar en el ranking del 2021 Ahora la racha es similar, ya son 6 juegos sin triunfo Estos son los compromisos Alianza Petroler 1-1, Independiente Medellín 1-1, Santa Fe 1-1, Zucalde 0-0, América 2-0 Derrota ahí Tolima 3-0 en la Copa Sudamericana Esos juegos son los que Hace que la racha sea negativa, la más importante con el Floreo del Mando Ya que el dato referente a Partido Internacional Deportivo Cali Consumió a cuatro retos consecutivos en Copas Sudamericanas Todas fueron con dete Uruguay del Mando Dice que 2-1 clasificado Lograda por penaltis Vélez Salfe en Argentina 2-0 Vélez Salfe en 5-1 Como local perdió Y Deportivo Solima en 3-0 Números así no presentaron el Deportivo Cali Es el 15 de última vez en el cuadro del Mando Perdió 4-3 con 5-3 Fue en el 2011 entonces Tenían a Pedro Semento como dete y perdió así 4-1-0 Tigres en 1-5-4 Universidad Católica 2-1 Universidad Católica 3-2 La racha la cortó un empate en la quinta Fecho como local ante Tigres 2-2 En la última hora volvió a perder 3-0 con Corintians Deportivo Cali ¿Cómo hacer que el cognito azúcaro le levante cabeza? Estoy mucho más en las nuevas Deportes Cali News Deportivo Cali ¿Cómo hacer que el cognito azúcaro le levante cabeza? Vamos a escuchar el audio Solo cuestión de días Deportivo Cali pasó de ser esta temporada uno de los equipos más admirados a uno de los más Cuestionados Precedidos de una racha adversa en la liga colombiana Cuatro empates en línea y una derrota en el clásico con su eterno rival de patio que lo llevó a Perder un invicto de 11 fechas ¿Cómo va? Los azucareros llegaron el martes a su debut en la edición 2021 de la Copa Suramericana Con la Ilusión de voltear la historia que tuvieron en el certamen del año pasado Pero el técnico Alfredo Arias y sus jugadores tropezaron una vez más y cayeron 3-0 en Ibagué contra Un deporte Stolima que les pasó por encima con claridad y contundencia Dejando a la vista de todos De nuevo El bajón futbolístico del conjunto verde y blanco que No obstante Marcha en los primeros lugares de la tabla del campeonato colombiano Gracias a la buena suma de puntos que hizo en el comienzo de la liga El del martes en el estadio Manuel Murillo Toro fue un cali errático Dos fallas propias le costaron los dos primeros goles de los pijaos ¿Cómo va? Desconectado en sus líneas Sin ideas ni mucho menos profundidad en el ataque A pesar de que tuvo en la cancha a su hombre más peligroso John Vásquez quien regresaba de una lesión Hay muchas causas del bajón futbolístico No hemos podido suplir la ausencia de algunos jugadores que se fueron Entre ellos Agustín Palavecino Esbozó el técnico Arias el martes al finalizar el partido de la fase previa de la suramericana Contra Tolima El rival fue contundente Aprovechó los errores que cometimos y eso hacen los buenos equipos Se lamentó el entrenador uruguayo Quien en la edición pasada del torneo continental Tuvo que despedirse junto con sus jugadores en Los octavos de final tras perder 2 a 0 con Bélez Sarsfield en Buenos Aires y 5 a 1 en Palma Seca Signo de apertura de interrogación ¿Cuál es el diagnóstico y cómo enderezar el camino? Marino Millán Conotado periodista de radio y televisión de la ciudad Expone su concepto frente a la situación que viven los azucareros y señala un problema que va más Allá de la cancha Para mí hay una palabra que es determinante en cualquier actividad de la vida La armonía Sin ella es imposible cualquier tipo de realización Y este Cali es un equipo inarmónico por donde se le mire Por sus directivos, por su plantel de jugadores, por su técnico, argumenta Millán Agrega el analista que el diagnóstico casi que general del hincha es uno Solo y el estribillo es muy repetitivo Que los técnicos son berceros y llámense como se llamen Que los jugadores son pechos fríos y llámense como se llamen Y que los dirigentes están únicamente para enriquecerse ellos si no les interesa la parte Deportiva Comilla signo de apertura de interrogación ¿Qué hacer? Se pregunta Millán El equipo hay que revolcarlo Franco Torres y Gastón Rodríguez A pesar de los pocos minutos que tuvieron en su debut contra Tolima Mostraron cosas interesantes El revulsivo tiene que ser nominal Hay que comenzar por ahí Carlos Arturo Arango Director del programa radial Zona Libre de Humo Considera que aún no se puede hablar de una debacle del deportivo Cali Porque de todas maneras está clasificado en la liga Pero las derrotas contra América y ahora frente al Tolima se prenden las alarmas Según su análisis, la situación obedece a varios factores Rendimiento individual de algunos jugadores A pesar de que el Cali tiene buena nómina para pelear Pero también hay responsabilidad del cuerpo técnico Que radica en mala ubicación y mala escogencia de futbolistas ¿Cómo sucedió con América en el Clásico? Para enderezar el camino Considera Petit Show Sería bueno que jugadores y cuerpo técnico se hablaran a la cara Inclusive hasta con el comité ejecutivo Nómina para corregir Pero no se puede jugar tan mal Menos en no puede equivocarse tanto Arroyo tampoco, ni Ramos Signo de apertura de interrogación Que dice el hincha Germán Salcedo Constante seguidor y socio del deportivo Cali Expone que la situación de su equipo se debe a varios componentes La fácil sería apuntar al director técnico y los jugadores Pero no Acá también hay que tener en cuenta que si bien no hay presión del hincha en la tribuna El ambiente es bien complejo Siempre lo ha sido Como aficionados Endiosamos a muchos jugadores Cuando todavía no han cumplido su proceso de maduración completo Como sucede con los canteranos Que son producto de una filosofía del club Pero tienen carencias en la cancha Empatiza Salcedo Y adicional a esto Al profe Arias se le admira el deseo de jugar a ras de tierra e ir siempre al frente Pero ya los rivales lo tienen estudiado Y él no ha mostrado las variantes que se requieren para Vencer como sucedió contra América y Tolima Entonces el equipo se enreda, se confunde Si lo presionan No responde y entra en el desespero y la angustia del técnico Lo que lo lleva a tener actitudes soberbias y hacer rotaciones con jugadores en posiciones que no Son de su naturaleza La manera de corregir Afirma Salcedo Sería tener conciencia desde el cuerpo técnico y el comité ejecutivo Exigir más El Cali no está para experimentar ni para aplaudirle la soberbia a nadie La obligación es con la hinchada y la historia Si el equipo está unido, que lo demuestre en la cancha Y bueno eso fue todo lo que dijeron como hacer para que el Cali levantara las cabezas Después de los ganas de resultados que ha tenido ya 6 partidos sin ganar Pero yo creo que ya a partir de ahora ya con los nuevos Con los nuevos jugadores que mencionaron ahí Pues puede hacer algo Vamos a ver como le va a estar este fin de semana contra el Tolima Ojalá saque una victoria para que ya Bueno el Cali empezó y revierta todo eso y ojalá pues Al menos empate la serie No que la gane así 4 o 3 pero si la gana pues oh Sería lo mejor pero Si puede hacer un buen partido y no perder No perder así Ah otra vez perdido contra el Tolima Coposamericana No, perder un buen partido para que bueno Eliminado al menos Pero eliminados bien Porque se luchó Se hizo goles pero faltó Así que pues gente ya lo sé No olvides de compartir Déjame el like Comentario Serganme todas mis redes Se las que hago en la parte de la descripción del video Campanita para que yo estuve notificado Cuando estés subiendo un video nuevo Y suscríbete Porque entre más te suscribas al canal Yo más rápido subo contenido al canal Así que yo me despido por el día de hoy gente Y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Chau